En aquel tiempo, cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y le había ordenado diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, y que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac y de Rebeca, luego fue a la casa de Ismael, su tío, y además de sus esposas mayores, tomó por esposa Maquilat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Salió Jacob continuando su camino hacia Aram, y llegó hasta el monte Moriab, y se quedó allí toda la noche, cerca de la ciudad de Luz, y aquella noche se le apareció el Señor a Jacob y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que te acuestas. He aquí que yo estoy contigo, y te guardaré dondequiera que vayas, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y haré que todos los enemigos caigan ante ti, y cuando te hagan la guerra no te vencerán, y te haré volver a esa tierra con alegría, con hijos y con grandes riquezas. Y Jacob despertó de su sueño y se alegró mucho por la visión que había visto, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y Jacob se levantó de aquel lugar muy contento, y cuando caminaba sus pies se sentían ligeros de alegría, y se fue de allí a la tierra de los hijos de Oriente, y volvió a Aram y se puso junto al pozo del pastor. Encontró allí a unos hombres que venían de Aram, para apacentar sus rebaños, y Jacob les preguntó, y ellos dijeron, somos de Aram, y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, lo conocemos, y he aquí que su hija Raquel viene a apacentar el rebaño de su padre. Mientras aún hablaba con ellos, vino Raquel, hija de Labán, a apacentar a su beja de su padre, pues era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, corrió y la besó, y alzó la voz y lloró. Jacob le dijo a Raquel que era hijo de Rebeca, la hermana de su padre, y Raquel corrió a contárselo a su padre, y Jacob seguía llorando porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán. Cuando Labán oyó que Jacob, el hijo de su hermana, había llegado, corrió a besarlo y abrazarlo, y lo hizo entrar en la casa y le dio pan y él comió. Y Jacob le contó a Labán lo que su hermano Esaú le había hecho, y lo que su hijo Elifaz le había hecho en el camino. Y Jacob residió en la casa de Labán durante un mes, y Jacob comió y bebió en la casa de Labán. Y después Labán le dijo a Jacob, dime cuál será tu salario, porque cómo puedes servirme de balde. Y Labán no tenía hijos, sino sólo hijas, y sus otras esposas y siervas eran todavía estériles en aquellos días, y estos son los nombres de las hijas de Labán que le habían dado a luz su esposa Adina. El nombre de la mayor era Lía, y el de la menor Raquel. Y Lía era de ojos tiernos, pero Raquel era hermosa y bien parecida, y Jacob la amaba. Y Jacob dijo a Labán, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán consistió en ello, y Jacob sirvió a Labán siete años por su hija Raquel. Y en aquel segundo año de la morada de Jacob en Arán, es decir, en el año 79 de la vida de Jacob, en ese año murió Eber, hijo de Sem, que tenía 474 años a su muerte. Cuando Jacob oyó que Eber había muerto, se entristeció mucho, y se lamentó y lloró por él durante muchos días. Al tercer año de la estancia de Jacob en Arán, Bosmat, hija de Ismael, mujer de Esaú, le dio a luz un hijo, y Esaú lo llamó Rehuel. En el cuarto año de la residencia de Jacob en la casa de Labán, el señor visitó a Labán y se acordó de él a causa de Jacob. Y le nacieron hijos, el primero fue Beor, el segundo Alib, y el tercero Corás. Y el señor le dio a Labán riquezas y honores, hijos e hijas, y el hombre aumentó mucho a causa de Jacob. En aquellos días Jacob seguía a Labán en toda clase de trabajos, en la casa y en el campo, y la bendición del señor estaba en todo lo que pertenecía a Labán en la casa y en el campo. En el quinto año murió Yehudit, hija de Beiri, esposa de Esaú, en la tierra de Canaán, y no tuvo hijos sino solo hijas. Y estos son los nombres de sus hijas que dio a luz Esaú. El nombre de la mayor era Marcit, y el de la menor, Puit. Cuando murió Yehudit, Esaú se levantó y fue a Seir a cazar en el campo como de costumbre, y Esaú habitó en la tierra de Seir durante mucho tiempo. En el sexto año, Esaú tomó por esposa, además de sus otras esposas, a Labibama, hija de Zabeón el Ereo, y Esaú la llevó a la tierra de Canaán. Y a Labamá conoció y dio a luz a Esaú tres hijos, Yehud, Yalán y Coré. En aquellos días en la tierra de Canaán hubo una disputa entre los pastores de Esaú y los pastores de los habitantes de la tierra de Canaán, porque el ganado y los bienes de Esaú eran demasiado abundantes para que él permaneciera en la tierra de Canaán, en la casa de su padre, y la tierra de Canaán no podía soportarlo a causa de su ganado. Cuando Esaú vio que sus disputas aumentaban con los habitantes de la tierra de Canaán, se levantó y tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo lo que le pertenecía, y el ganado que poseía, y toda su propiedad que había adquirido en la tierra de Canaán, y se alejó de los habitantes de la tierra a la tierra de Seir. Y Esaú y todo lo que le pertenecía vivieron en la tierra de Seir. Pero de vez en cuando Esaú iba a ver a su padre y a su madre en la tierra de Canaán, y Esaú se casó con los héroes y dio sus hijas a los hijos de Seir, el Oreo, y dio a su hija mayor, Marcid, a Aná, hijo de Cedeón, hermano de su esposa, y Apuit la dio a Hazar, hijo de Bilán, el Orita. Y Esaú habitó en el monte él y sus hijos, y fructificaron y se multiplicaron. En el séptimo año se cumplió el servicio que Jacob prestó a Labán, y Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque los días de mi servicio se han cumplido. Y Labán lo hizo, y Labán y Jacob reunieron a todo el pueblo de aquel lugar e hicieron una fiesta. Al anochecer, Labán fue a la casa, y después Jacob llegó allí con la gente de la fiesta, y Labán apagó todas las luces que había en la casa. Y Jacob dijo a Labán, ¿por qué nos haces esto? Y Labán respondió, así es nuestra costumbre de actuar en esta tierra. Después Labán tomó a su hija Lea y la llevó a Jacob, y se acercó a ella, y Jacob no sabía que era Lea. Y Labán le dio a su hija Lea su sierva Zilpá como sierva. Y toda la gente que estaba en la fiesta sabía lo que Labán había hecho a Jacob, pero no se lo dijeron a Jacob. Aquella noche vinieron todos los vecinos a casa de Jacob, y comieron y bebieron y se alegraron, y tocaron delante de Lea con timbales y danzas, y respondieron delante de Jacob, Eliab, Eliab. Y Jacob escuchó sus palabras pero no entendió su significado, sino que pensó que esa sería su costumbre en esta tierra. Los vecinos dijeron estas palabras ante Jacob durante la noche, y todas las luces que había en la casa de Labán se apagaron esa noche. Por la mañana, cuando se hizo la luz del día, Jacob se volvió hacia su mujer y vio, y he aquí que era Lea la que había estado acostada en su seno, y Jacob dijo, He aquí que ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche, Elea, dijeron, y yo no lo sabía. Entonces Jacob llamó a Labán y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Ciertamente te he servido por Raquel, ¿y por qué me has engañado y me has dado a Lea? Y Labán respondió a Jacob diciendo, No es así como se hace en nuestro lugar para dar al menor antes que al mayor, por lo tanto, si quieres tomar también a su hermana, tómala para que te sirva durante otros siete años. Así lo hizo Jacob, que también tomó a Raquel por esposa, y sirvió a Labán siete años más. Y también Jacob llegó a Raquel, y amó a Raquel más que a Lea, y Labán le dio a su sierva a Vila por sierva. Y cuando el Señor vio que Lea era odiosa, abrió su vientre y concibió y dio a luz a Jacob cuatro hijos en aquellos días. Estos son sus nombres, Rubén, Simeón, Leví y Judá, y después dejó de tener hijos. En aquel tiempo Raquel era estéril y no tenía descendencia, y Raquel envidiaba a su hermana Lea, y al ver que no le daba a luz a Jacob, tomó a su sierva Vila y ésta dio a luz a Jacob dos hijos, Dan y Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de parir, tomó también a su sierva Zilpa, y se la dio a Jacob por esposa. Y Jacob también se acercó a Zilpa, y ella también dio a luz a Jacob dos hijos, Gad y Aser. Y Lea concibió de nuevo y dio a luz a Jacob en aquellos días dos hijos y una hija, y estos son sus nombres, Isaacar, Zabulón y su hermana Dina. Y Raquel seguía siendo estéril en aquellos días, y en aquel momento oró al Señor y dijo, Señor, acuérdate de mí y visítame, te lo ruego, porque ahora mi marido me va a desechar, pues no le he dado hijos. Ahora, Señor Dios, escucha mi súplica ante ti, y ve mi aflicción, y dame hijos, como una de las siervas, para que no soporte más mi afrenta. Y Dios la escuchó y abrió su vientre, y Raquel concibió y dio a luz un hijo, y dijo, El Señor ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, Que el Señor me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años cuando lo dio a luz. En aquel tiempo la madre de Jacob, Rebeca, envió a su nodriza Débora, hija de Uz, y a dos de los siervos de Isaac a Jacob. Y vinieron a Jacob a Arán, y le dijeron, Rebeca nos ha enviado a ti para que vuelvas a la casa de tu padre, a la tierra de Canaán. Y Jacob les hizo caso en esto que su madre había dicho. En aquel tiempo se cumplieron los otros siete años que Jacob sirvió a Labán por Raquel, y fue al final de los catorce años que había habitado en Arán, cuando Jacob dijo a Labán, Dame mis esposas y despídeme para que me vaya a mi tierra, pues he aquí, que mi madre me envió desde la tierra de Canaán para que regresara a la casa de mi padre. Y Labán le dijo, Te ruego que no seas así, si he hallado gracia ante tus ojos, no me dejes, dame tu salario y te lo daré, y quédate conmigo. Y Jacob le dijo, Esto es lo que me darás como paga, que hoy pasaré por todo tu rebaño, y les quitaré todo cordero moteado y manchado a los pardos entre las ovejas y entre las cabras, y si haces esto por mí, volveré a apacentar tu rebaño y lo mantendré como al principio. Así lo hizo Labán, quien retiró de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo entregó. Y Jacob puso en manos de sus hijos todo lo que había quitado del rebaño de Labán, y Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Y cuando los siervos de Isaac, que él había enviado a Jacob, vieron que éste no volvería entonces con ellos a la tierra de Canaán, a su padre, se apartaron de él y volvieron a su casa a la tierra de Canaán. Y Débora se quedó con Jacob en Arán, y no volvió con los siervos de Isaac a la tierra de Canaán. Y Débora residió con las mujeres y los hijos de Jacob en Arán. Y Jacob sirvió a Labán durante seis años más, y cuando las ovejas dieron a luz, Jacob quitó de ellas las que estaban manchadas y moceadas, como lo había determinado con Labán. Y Jacob lo hizo en casa de Labán durante seis años, y el hombre creció en abundancia y tuvo ganado y siervos y siervas, camellos y asnos. Y Jacob tenía doscientas reses, y sus reses eran de gran tamaño y de hermoso aspecto, y eran muy productivas, y todas las familias de los hijos de los hombres deseaban obtener algo del ganado de Jacob, porque eran muy prósperas. Y muchos de los hijos de los hombres vinieron a procurarse algo del rebaño de Jacob, y éste les dio una oveja por un siervo o una sierva, o por un asno o un camello, o lo que Jacob deseaba de ellos, se lo dieron. Y Jacob obtuvo riquezas, honores y posesiones por medio de estas transacciones con los hijos de los hombres, y los hijos de Labán le envidiaron este honor. Con el tiempo oyó las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha quitado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta gloria. Y Jacob miró el rostro de Labán y de sus hijos, y he aquí que no era hacia él en aquellos días como lo había sido antes. Y el Señor se apareció a Jacob al cabo de los seis años y le dijo, Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. En aquel momento Jacob se levantó y montó en camellos a sus hijos y a sus mujeres y a todo lo que le pertenecía, y salió para ir a la tierra de Canaán a su padre Isaac. Y Labán no sabía que Jacob se había alejado de él, porque ese día Labán había estado esquilando ovejas. Y Raquel robó las imágenes de su padre y las tomó y las escondió sobre el camello en el que estaba sentada y siguió adelante. Y esta es la manera de las imágenes. Tomar a un hombre que sea el primogénito y matarlo, y quitarle el pelo de la cabeza, y tomar sal y salar la cabeza y ungirla con aceite, y luego tomar una tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre en ella, y poner la tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla debajo de la lengua y ponerla en la casa, y encender luces ante ella e inclinarse ante ella. Y cuando se inclinan ante ella, les habla en todo lo que le piden, por el poder del nombre que está escrito en ella. Algunos las hacen en figuras de hombres, de oro y plata, y van a ellas en tiempos conocidos por ellos y las figuras reciben la influencia de las estrellas y les dicen cosas futuras. Y de esta manera, fueron las imágenes que Raquel robó a su padre. Y Raquel robó esas imágenes que eran de su padre para que Labán no supiera por ellas a dónde había ido Jacob. Y llegó Labán a su casa y preguntó a Jacob y a su familia, y no lo encontró. Y Labán buscó sus imágenes para saber a dónde se había ido Jacob, y no pudo encontrarlas. Y fue a otras imágenes y les preguntó y le dijeron que Jacob había huido de él a su padre a la tierra de Canaán. Entonces Labán se levantó y tomó a sus hermanos y a todos sus siervos y salió y persiguió a Jacob y lo alcanzó en el monte Galá. Y Labán dijo a Jacob, ¿Qué es lo que has hecho conmigo para huir y engañarme y llevar a mis hijas y a mis hijos como cautivos tomados por la espada? Y no me permitiste besarlos y despedirlos con alegría y robaste mis dioses y te fuiste. Y Jacob respondió a Labán diciendo, Porque tenía miedo de que me quitaras a tus hijas por la fuerza y ahora con quien encuentres a tus dioses morirá. Y Labán buscó las imágenes y examinó en todas las tiendas y los muebles de Jacob, pero no pudo encontrarlas. Y Labán dijo a Jacob, Haremos un pacto juntos y será un testimonio entre mí y tú. Si afliges a mis hijas o tomas otras esposas además de mis hijas, también Dios será testigo entre mí y tú en este asunto. Y tomaron piedras e hicieron un montón y Labán dijo, Este montón es un testigo entre mí y tú, por lo que llamó su nombre Galá. Y Jacob y Labán ofrecieron sacrificio en el monte y comieron allí juntos al montón y se quedaron en el monte toda la noche. Y Labán se levantó de madrugada y lloró con sus hijas y las besó y volvió a su lugar. Y se apresuró a enviar a su hijo Beor que tenía 17 años con Abichorov, hijo de U, hijo de Nahor y con ellos habían 10 hombres. Y se apresuraron a ir a pasar por el camino delante de Jacob y llegaron por otro camino a la tierra de Seir. Y vinieron a Esaú y le dijeron, Así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, Labán, hijo de Betuel. ¿Has oído lo que ha hecho tu hermano Jacob? Que primero vino a mí desnudo y sin ropa y yo salí a su encuentro y lo traje a mi casa con honor y lo engrandecí y le di mis dos hijas por esposas y también dos de mis doncellas. Y Dios lo bendijo por mi causa y creció en abundancia y tuvo hijos, hijas y sirvientas. También tiene una inmensa reserva de rebaños y manadas, camellos y asnos, también plata y oro en abundancia y cuando vio que su riqueza aumentaba me dejó mientras yo iba a esquilar mis ovejas y se levantó y huyó en secreto y alzó a sus mujeres e hijos sobre camellos y llevó todo su ganado y sus bienes que adquirió en mi tierra y alzó su rostro para ir a su padre Isaac a la tierra de Canaán y no me permitió besar a mis hijas y a sus hijos y llevó a mis hijas como cautivas tomadas por la espada y también robó mis dioses y huyó. Y ahora lo he dejado en el monte del arroyo de Jabuc a él y a todo lo que le pertenece. Nada le falta. Si quieres ir a él ve entonces y allí lo encontrarás y podrás hacer con él lo que tu alma desee. Y vinieron los mensajeros de Labán y le dijeron a Esaú todas estas cosas. Oyó Esaú todas las palabras de los mensajeros de Labán y su ira se encendió en gran medida contra Jacob y se acordó de su odio y su cólera ardió dentro de él. Y Esaú se apresuró a tomar a sus hijos y a sus siervos y a las almas de su casa que eran 60 hombres y fue y reunió a todos los hijos de Seir el horita y a su gente que eran 340 hombres y tomó a todo este número de 400 hombres con espadas desenvainadas y fue a Jacob para herirlo. Y Esaú dividió este número en varias partes y tomó los 60 hombres de sus hijos y siervos y las almas de su casa como una sola cabeza y los entregó al cuidado de Elifaz su hijo mayor y las cabezas restantes las entregó al cuidado de los 6 hijos de Seir el oreo y puso a cada uno sobre sus generaciones y todo este campamento iba como estaba y Esaú iba entre ellos hacia Jacob y los conducía con rapidez. Los mensajeros de Labán partieron de Esaú y se dirigieron a la tierra de Canaán y llegaron a la casa de Rebeca madre de Jacob y de Esaú y le dijeron He aquí que tu hijo Esaú ha ido contra su hermano Jacob con 400 hombres porque ha oído que venía y ha ido a hacerle la guerra a herirlo y a tomar todo lo que tiene Rebeca se apresuró a enviar a 72 hombres de los siervos de Isaac para que salieran al encuentro de Jacob en el camino pues dijo por ventura Esaú puede hacer la guerra en el camino cuando lo encuentre estos mensajeros fueron al encuentro de Jacob y le salieron al encuentro en el camino del arroyo al otro lado del arroyo Jabú y Jacob dijo al verlos este campamento me está destinado por Dios y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Machat Nabjim y Jacob conoció a toda la gente de su padre y los besó y los abrazó y vino con ellos y Jacob les preguntó por su padre y por su madre y ellos le dijeron que estaban bien estos mensajeros dijeron a Jacob Rebeca tu madre nos ha enviado a ti diciendo he oído hijo mío que tu hermano Esaú ha salido contra ti por el camino con los hombres de los hijos de Seir el oreo por tanto hijo mío escucha mi voz y ve con tu consejo lo que has de hacer y cuando se acerque a ti suplícale y no le hables por precipitación y dale un regalo de lo que posees y de lo que Dios te ha favorecido y cuando te pregunte por tus asuntos no le ocultes nada tal vez sea parte de su cólera contra ti y así salvarás tu alma tú y todo lo que te pertenece pues es tu deber honrarlo pues es tu hermano mayor y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros le habían dicho levantó la voz y lloró amargamente e hizo lo que su madre le ordenó entonces en aquel tiempo Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú hacia la tierra de Seir y le dirigió palabras de súplica y les mandó decir así diréis a mi señor a Esaú así dice tu siervo Jacob no se imagine mi señor que la bendición de mi padre con la que me bendijo ha resultado beneficiosa para mí porque he estado estos 20 años con Labán y él me ha engañado y me ha cambiado mi salario 10 veces como ya le ha dicho a mi señor y le serví en su casa muy laboriosamente y Dios dio después mi aflicción mi trabajo y la obra de mis manos y me hizo encontrar gracia a favor ante sus ojos y después por la gran misericordia y bondad de Dios adquirí bueyes asnos y ganados y siervos y siervas y ahora vengo a mi tierra a mi casa a mi madre y a mi padre que están en la tierra de Canaán y he enviado a hacer saber a mi señor todo esto para encontrar favor a los ojos de mi señor para que no imagine que he obtenido por mí mismo riquezas o que la bendición con que me bendijo mi padre me ha beneficiado aquellos mensajeros fueron a Esaú y lo encontraron en los límites de la tierra de Edom yendo hacia Jacob y 400 hombres de los hijos de Seir el oreo estaban de pie con las espadas desenvainadas los mensajeros de Jacob contaron a Esaú todas las palabras que Jacob le había dicho sobre Esaú Esaú le respondió con orgullo y desprecio y les dijo ciertamente he oído y se me ha contado lo que Jacob ha dicho de Labán que lo exaltó en su casa y le dio sus hijas por esposas y engendró hijos e hijas y aumentó abundantemente la riqueza y los bienes en la casa de Labán por sus medios y cuando vio que sus bienes eran abundantes y sus riquezas grandes huyó con todo lo que le pertenecía de la casa de Labán y llevó a las hijas de Labán lejos de la casa de su padre como cautivas tomadas por la espada sin decírselo y no solo a Labán ha hecho así Jacob sino también a mí y me ha suplantado dos veces y he de callar ahora pues he venido hoy con mis campamentos a su encuentro y le haré según el deseo de mi corazón los mensajeros volvieron y vinieron a Jacob y le dijeron hemos venido a tu hermano Esaú y le hemos contado todas tus palabras y así nos ha respondido y he aquí que viene a recibirte con cuatrocientos hombres ahora pues conoce y ve lo que has de hacer y ruega ante Dios que te libre de él y cuando oyó las palabras de su hermano que había dicho a los mensajeros de Jacob este tuvo mucho miedo y se angustió y Jacob oró al señor su dios y dijo señor dios de mis padres Abraham e Isaac tú me dijiste cuando me fui de la casa de mi padre diciendo yo soy el señor el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac a ti te doy esta tierra a tu descendencia después de ti y haré que tu descendencia sea como las estrellas del cielo y te extenderás por los cuatro costados del cielo y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra y confirmaste tus palabras y me diste riquezas hijos y ganado como los más grandes deseos de mi corazón le diste a tu siervo me diste todo lo que te pedí de modo que nada me faltó y después me dijiste vuelve a tus padres y a tu lugar de nacimiento y aún me irá bien contigo y ahora que he llegado y me has librado de Labán caeré en manos de Saú que me matará sí junto con las madres de mis hijos ahora pues señor Dios líbrame también te lo ruego de las manos de mi hermano Esaú porque le tengo mucho miedo y si no hay justicia en mí hazlo por tu amor a Abraham y a mi padre Isaac porque sé que por la bondad y la misericordia he adquirido esta riqueza por tanto te suplico que me liberes hoy con tu bondad y me respondas y Jacob dejó de orar al Señor y dividió a la gente que estaba con él con los rebaños y el ganado en dos campamentos y dio la mitad al cuidado de Damasek hijo de Eliezer siervo de Abraham para un campamento con sus hijos y la otra mitad la dio al cuidado de su hermano Eliano hijo de Eliezer para un campamento con sus hijos y les ordenó diciendo manteneos a distancia con vuestros campamentos y no os acerquéis demasiado el uno al otro y si Esaú se acerca a un campamento y lo mata el otro campamento a distancia de él escapará de él aquella noche Jacob se quedó allí y durante toda la noche dio instrucciones a sus servidores sobre las fuerzas y sus hijos aquel día el Señor escuchó la oración de Jacob y entonces el Señor libró a Jacob de las manos de su hermano Esaú el Señor envió a tres ángeles del cielo que fueron delante de Esaú y se acercaron a él y estos ángeles se acercaron a Esaú y a su pueblo como dos mil hombres montados en caballos provistos de toda clase de instrumentos de guerra y aparecieron a la vista de Esaú y de todos los hombres divididos en cuatro campamentos con cuatro jefes para ellos un campamento siguió adelante y encontraron a Esaú que venía con cuatrocientos hombres hacia su hermano Jacob y este campamento corrió hacia Esaú y a su gente y los aterrorizó y Esaú cayó del caballo alarmado y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar pues tenían mucho miedo y todo el campamento gritó tras ellos cuando huyeron de Esaú y todos los guerreros respondieron diciendo ciertamente nosotros somos los siervos de Jacob que es el siervo de Dios y ¿quién pues podrá oponerse a nosotros? y Esaú les dijo oh pues mi señor y hermano Jacob es vuestro señor a quien no he visto en estos veinte años y ahora me he venido hoy a verlo ¿me tratáis así? los ángeles le respondieron diciendo vive el señor que si Jacob de quien hablas no fuera tu hermano no habríamos dejado que quedara uno solo de ti y de tu pueblo pero solo por causa de Jacob no les haremos nada este campamento se apartó de Esaú y de sus hombres y se alejó y Esaú y sus hombres se habían alejado de ellos como una legua cuando el segundo campamento vino hacia él con toda clase de armas y también hicieron con Esaú y sus hombres lo mismo que el primer campamento les había hecho y cuando lo dejaron para seguir adelante he aquí que el tercer campamento vino hacia él y todos se aterraron y Esaú cayó del caballo y todo el campamento gritó y dijo ciertamente somos los siervos de Jacob que es el siervo de Dios y quien puede oponerse a nosotros y Esaú volvió a responderles diciendo oh pues Jacob mi señor y vuestro señor es mi hermano y durante 20 años no he visto su rostro y al oír hoy que venía he salido hoy a su encuentro y me tratáis así ellos le respondieron y le dijeron vive el señor que si Jacob no fuera tu hermano como has dicho no habríamos dejado un remanente de ti y tus hombres pero por ser Jacob tu hermano del que hablas no nos meteremos contigo ni con tus hombres también el tercer campamento se alejó de ellos y él seguía su camino con sus hombres hacia Jacob cuando el cuarto campamento vino hacia él y también hicieron con él y sus hombres lo mismo que los otros cuando Esaú vio el mal que los cuatro ángeles le habían hecho a él y a sus hombres tuvo mucho miedo de su hermano Jacob y salió a recibirlo en paz y Esaú ocultó su odio contra Jacob porque temía por su vida a causa de su hermano Jacob y porque se imaginaba que los cuatro campamentos que habían iluminado eran servidores de Jacob aquella noche Jacob se quedó con sus siervos en sus campamentos y resolvió con sus siervos dar a Esaú un regalo de todo lo que tenía consigo y de toda su propiedad y Jacob se levantó por la mañana él y sus hombres y eligieron de entre el ganado un regalo para Esaú esta es la cantidad del regalo que Jacob escogió de su rebaño para dársela a su hermano Esaú seleccionó 240 cabezas de los rebaños y de los camellos y asnos escogió 30 cada uno y de los rebaños escogió 50 vacas y las puso todas en 10 manadas y colocó cada clase por su lado y los entregó en manos de 10 de sus siervos cada manada por su lado y les ordenó y les dijo manteneos a distancia unos de otros y poned un espacio entre los rebaños y cuando Esaú y los que están con él se encuentren con vosotros y os pregunten diciendo quiénes sois y a dónde vais y a quién pertenece todo esto que tenéis delante les diréis somos los siervos de Jacob y venimos a encontrarnos con Esaú en paz y he aquí que Jacob viene detrás de nosotros y lo que tenemos delante es un regalo enviado por Jacob a su hermano Esaú y si os dijeren por qué se demora detrás de vosotros en venir al encuentro de su hermano y en ver su rostro les diréis ciertamente viene alegremente detrás de nosotros al encuentro de su hermano pues ha dicho lo apaciguaré con el presente que va a él y después de esto veré su rostro por ventura me aceptará así que todo el presente pasó a manos de sus sirvientes y fue delante de él aquel día y aquella noche se alojó con sus campamentos junto a la orilla del arroyo de Jabú y se levantó en medio de la noche y tomó a sus mujeres y a sus sirvientas y a todo lo que le pertenecía y aquella noche los pasó por el vado de Jabú y cuando pasó todo lo que le pertenecía por el arroyo Jacob se quedó solo y un hombre salió a su encuentro y luchó con él aquella noche hasta el amanecer y el hueco del muslo de Jacob se descoyuntó por luchar con él al amanecer el hombre dejó allí a Jacob quien lo bendijo y se fue y Jacob pasó el arroyo al amanecer y se detuvo sobre su muslo y salió el sol sobre él cuando pasó el arroyo y subió al lugar de su ganado y de sus hijos y siguieron hasta el mediodía y mientras iban el presente pasaba delante de ellos y Jacob alzó los ojos y miró y he aquí que Esaú estaba a distancia viendo con muchos hombres como cuatrocientos y Jacob tuvo mucho miedo de su hermano y Jacob se apresuró a repartir sus hijos entre sus esposas y sus siervas y a su hija Dina la puso en un cofre y la entregó en manos de sus siervos y pasó delante de sus hijos y de sus mujeres al encuentro de su hermano y se inclinó hasta el suelo sí se inclinó siete veces hasta que se acercó a su hermano y Dios hizo que Jacob encontrara gracia a favor de los ojos de Esaú y de sus hombres porque Dios había escuchado la oración de Jacob y el temor de Jacob y su terror cayeron sobre su hermano Esaú porque Esaú tenía mucho miedo de Jacob por lo que los ángeles de Dios habían hecho a Esaú y la ira de Esaú contra Jacob se convirtió en bondad y cuando Esaú vio a Jacob corriendo hacia él también corrió hacia él y lo abrazó y se echó a su cuello y se besaron y lloraron y Dios puso temor y bondad hacia Jacob en el corazón de los hombres que venían con Esaú y ellos también besaron a Jacob y lo abrazaron también Elifaz hijo de Esaú con sus cuatro hermanos hijos de Esaú lloraron con Jacob y lo besaron y abrazaron porque el temor de Jacob había caído sobre todos ellos y Esaú levantó los ojos y dio a las mujeres con su descendencia los hijos de Jacob caminando detrás de Jacob e inclinándose por el camino hacia Esaú y Esaú dijo a Jacob ¿Quiénes son estos contigo hermano mío? ¿Son tus hijos o tus siervos? Y Jacob respondió a Esaú y dijo son mis hijos que Dios ha concedido graciosamente a tu siervo Mientras Jacob hablaba con Esaú y sus hombres Esaú contempló todo el campamento y dijo a Jacob ¿De dónde has sacado todo el campamento que encontré anoche? Y Jacob respondió para hallar favor a los ojos de mi señor es lo que Dios ha concedido graciosamente a tu siervo y el presente llegó ante Esaú y Jacob presionó a Esaú diciendo Te ruego te ruego que tomes el presente que he traído a mi señor y Esaú dijo ¿Por qué es este mi propósito? Guarda para ti lo que tienes y Jacob dijo me corresponde dar todo esto ya que he visto tu rostro que aún vives en paz y Esaú se negó a tomar el regalo y Jacob le dijo te ruego mi señor que si ahora he hallado gracia ante tus ojos recibas mi regalo de mi mano como si hubiera visto un rostro divino porque te has complacido en mí y Esaú tomó el regalo y Jacob también le dio a Esaú plata y oro y bedelio pues lo presionó tanto que lo tomó Esaú repartió el ganado que había en el campamento y dio la mitad a los hombres que habían venido con él pues habían venido a sueldo y la otra mitad la entregó en manos de sus hijos y la plata el oro y el bedelio los entregó en manos de Elifaz su hijo mayor y Esaú dijo a Jacob déjanos quedarnos contigo e iremos despacio contigo hasta que vengas conmigo a mi lugar para que habitemos juntos allí y Jacob respondió a su hermano y dijo yo haría lo que mi señor dice pero mi señor sabe que los niños son tiernos y los rebaños y las manadas con sus crías que están conmigo van solo despacio pues si fueran deprisa morirían todos pues tú conoces sus cargas y su fatiga por lo tanto deje que mi señor pase delante de su siervo y yo seguiré lentamente por el bien de los niños y del rebaño hasta que llegue al lugar de mi señor en seír y Esaú dijo a Jacob pondré contigo a algunos de los que están conmigo para que te cuiden en el camino y para que lleven tu fatiga y tu carga y él dijo qué necesidad tiene mi señor si puedo hallar gracia ante tus ojos he aquí que yo iré a ti a seguir para habitar allí juntos como tú has dicho ve pues con tu pueblo porque yo te seguiré y Jacob dijo esto a Esaú para apartar a Esaú y a sus hombres de él a fin de que Jacob pudiera ir después a la casa de su padre a la tierra de Canán y Esaú escuchó la voz de Jacob y Esaú regresó con los cuatrocientos hombres que estaban con él en su camino hacia Seir y Jacob y todos los que le pertenecían fueron aquel día hasta el extremo de la tierra de Canán en sus fronteras y permaneció allí algún tiempo